Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al video, yo soy Rafael. Dispensadores institucionales. Lo relevante acá es conocer los beneficios que obtenemos cuando implementamos este sistema. Beneficios para el usuario y para el comercio. Y en este punto es necesario conocer los cuatro objetivos principales de cualquier dispensador institucional. Sea de jabón, de papel higiénico, de papel toalla, marca, modelo, diseño. Acá en Panamá y en cualquier parte del mundo. Primero está en conservar y proteger el producto. Y esto lo entendemos como hurto o daños físicos. Segundo está en maximizar la higiene. Ya que se busca el mínimo contacto físico por parte del usuario con el dispensador. El tercer objetivo de un dispensador está en disminuir el desperdicio. Y esto se logra intentando controlar la cantidad dispensada. Y por último, el cuarto objetivo se centra en aumentar el tiempo entre carga y carga cada vez que se agota el producto. De esta forma, el personal asignado a esa tarea puede dedicar su tiempo en otras actividades de limpieza. Y así evitar estar visitando constantemente el dispensador. Y al analizar estos cuatro objetivos, tenemos un panorama más claro de los beneficios que obtenemos al usar los dispensadores institucionales. Para el usuario en el aspecto de higiene y para el comercio en la parte económica, ya que pueden administrar de mejor manera los recursos asignados a materiales de higiene, como papel higiénico, toalla o jabón. Y ahora pasemos a la parte de aplicación. Y la pregunta sería, ¿qué perfil debe tener un lugar para considerar instalar dispensadores institucionales? Y la respuesta es una sola. En aquellos sitios donde exista un flujo constante y variado de personas, como aeropuertos, centros comerciales, clínicas, hospitales, fábricas, entre otros. Un dato importante y valioso a mencionar es que nuestros dispensadores son universales y genéricos. Y esto se traduce en que el cliente tiene un amplio abanico de opciones a escoger. Marcas, modelos, acá con nosotros en Montemar o con cualquier otra empresa. Y de esta forma pueden administrar mejor su dinero y hacer una compra que se ajuste a su bolsillo. En este punto seguro ya notó que existe una amplia variedad de dispensadores. Ahora, ¿cuál le conviene a usted? ¿Cuál es el que debe usar? La recomendación es que se ponga en contacto con nosotros en la oficina o que nos visite para que un asesor de ventas lo ayude a tomar la mejor decisión en cuanto al producto que usted necesita. Ok amigos, hemos llegado al final del video. Espero que el contenido sea de utilidad para todos. Estamos a la hora de acá en la empresa y si tienen dudas nos llaman. Ok, recuerden que al final de todas estas presentaciones están los números de teléfono. Ok, me despido. Mi nombre es Rafael y que tengan todos un excelente día. Chao y hasta la próxima. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!